¡Hey! ¿Qué rollo compas de YouTube? Ahora les traigo un tutorial de una canción de Régulo Caro que acaba de salir el día de hoy en todas las plataformas digitales Una canción compuesta por Josua Vela que, como todas las de Josua Vela, están bien bonitas ¿Te parece bien la idea? Así que vamos a darle Ok, esta canción es un tono de Mi Mayor Utilizaremos los acordes de Mi Si La La bemol menor Do sostenido menor Fa sostenido menor 7 Y también vamos a utilizar el Do menor como puente, a partir del Si Para caer en Do sostenido Nos encontramos con un ritmo balseadito, el clásico Ya saben que es bajeo primario Arriba Abajo Acro secundario Dos abajo Sé que tal vez no he sido el mejor Mas no fue falta de amor Lo que provocó tu llanto Sé que no merezco tu perdón Destroce tu corazón Destroce tu corazón Y eso sí lo tengo claro Quiero pedir la oportunidad De corregir mis errores De volverte a enamorar De intentarlo una vez más Una vez más Una vez más Como vuelvo a enamorarte Como diablos te convenzo Que este amor no se ha acabado Que solo es cuestión de tiempo Pa' que entiendas que te quiero Y que nos necesitamos Que la vida es más bonita Cuando vamos de la mano Como vuelvo a enamorarte Como puedo convencerte De lo mucho que te amo Disculpen, disculpen, disculpen Que me desafine tanto Pero ustedes saben Que los tutoriales Son para aprender A tocar la guitarra Por eso nada más Está la voz para el ejemplo Para los cambios Para que sepan En qué parte de la sílaba De la canción Van a ser los cambios Aquí abajo les voy a dejar Un link donde va a estar La letra y los acordes Como siempre Aprovecho también Para agradecerles amigos Como siempre El apoyo que me dan Porque ya saben Que sin ustedes Yo no soy nada Si yo subiera los videos Y nadie los viera Pues yo fuera el único Que los viera así Dándole F5 Así actualizando Para ir aumentándole Las visitas Pero muchas gracias A ustedes De verdad Siéndoles sinceros Yo me emociono bastante Cuando alguien me ve en la calle Y me dice Oye tú eres Juan Diego Y yo me quedo como que Hola Se siente bien bonito Por eso les invito A que si ustedes Me vean en alguna parte Cualquier Donde sea Me saluden Yo me emociono mucho Con que me saluden A veces les pido una foto A ustedes Porque yo quiero una foto Con ustedes No de que ustedes Quieren una foto conmigo Y me emociona bastante Créanme Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Los likes Campanita Ya se las saben De todas todas Me despido Ahí nos vemos Recuerda que el límite El límite solo lo pones tú Nadie más Adiós Un saludo Para todos los compas Me piden muchísimos saludos amigos Ahora la dinámica Para mandar saludos amigos Mis dinámicas Son un poco Un poco estúpidas Yo lo sé Que no tratan mucho Sobre la música Y así Sino más sobre mí A ver Primero quiero que ustedes Escriban aquí en los comentarios La última serie de televisión Que yo he visto Si me siguen en Instagram Van a saber cuál La verdad que van a saber Si me siguen en mis redes sociales Pónganlo aquí abajo Los primeros que respondan correctamente Les voy a mandar un saludo En el siguiente video ¿Qué les parece? Muy bien Ahora sí Ya nos vamos Adiós Gracias por ver el video